¿Es Maxizer una herramienta? Es interesante. Cuando comencé esta industria, conocí muy bien a Max. Anunciamos Ethereum ahí, anunciamos Cardano ahí. Max tenía la moneda Max, es una persona muy amable. Se me con él y su esposa Stacy. Incluso en un punto me pidieron un subsidio para publicitar en su show. Hace unos años atrás, Max tuvo un cambio de 180 grados. Fue 100% Bitcoin. Ahora compara a toda moneda alternativa con gente malvada, criminales. Fue a shows como Tucker Carlson. Dice que Cardano y Ethereum son estafas. Me comparó a mí con Epstein. Porque recibimos dinero PPP, ok. Y estas otras cosas. Creo que Max es un artista de teatro. No creo que el Max que ves en televisión, YouTube, es la persona real. Creo que se estaba quedando sin dinero del lado de monedas alternativas y decidió vender su alma al lado Bitcoin. Y tiene algunos patrocinadores que lo están impulsando. Y por eso tiene esas posiciones. ¿Por qué creo eso? Porque estaba al tanto de Bitcoin desde el comienzo. Y cuando yo lo conocí en el comienzo, era un tipo de moneda alternativa. Además de un tipo Bitcoin. Y estaba orgulloso de eso. Presumió acerca de cómo rompió grandes cosas en su show. Pero la gente si tiene fuertes conexiones filosóficas, morales, con algo. A menos que atraviesen una experiencia religiosa, un despertar. No recuerdo el viaje con Peyote, con Ayahuasca, que atravesó Kaiser. Usualmente solo hacen eso cuando han sido comprados. Así que creo que alguien lo compró. Y lo hizo el equipo naranja. Ok. Todo el poder a ellos. Pero efectivamente es una causa perdida. No hay mucho más que decir. Está más que bienvenido a continuar sus bautismos Bitcoin y otras cosas. Realmente no me importa.